El día de mañana, miércoles 27 de septiembre, tendremos la oportunidad de asistir a la Casa Museo de la Madre María del Refugio Aguilar, que a saber, es la sanmiguelense con más posibilidades de llegar a los altares, ya que ha sido declarada venerable por el Papa Francisco. Y esta tarde nos dará la oportunidad de conocer la exposición que hay en su casa, o la casa donde ella nació. Sí, será a las 5 de la tarde, como cada miércoles, en la esquina norponiente del Jardín Principal, y de allí nos desplazaremos una cuadra hacia abajo para llegar a la Casa Museo. Supongo que estaremos entre unos 25 o 30 los asistentes. Pues allí las madres han expuesto desde artículos personales de la madre, documentos, e incluso una estatua de cera que representa a la Madre Cuquita María del Refugio Aguilar. Sí, la Madre Superior actual es la que nos va a hacer la recepción. El miércoles 27, o sea, el día de mañana a las 5 de la tarde, asistir a la Casa Museo de la Madre del Refugio Aguilar. Sí, realmente tienen este montaje ya desde hace algún tiempo, pero no está abierto al público. Entonces, se ha conseguido que por ser Grupo de la Tertulia nos van a recibir en grupo. Gracias. 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 Gracias.